Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, Comunicación y Lenguaje, Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema El Diálogo del Área de Comunicación y Lenguaje de Primero Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar te recuerdo que laves constantemente tus manos o las desinfectes con gel antibacterial. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a Avdi, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Gracias, Avdi. Hemos estado viendo en sesiones anteriores acerca del uso de la sintaxis en oraciones subordinadas, oraciones simples. También los signos de puntuación que caen dentro de las reglas ortográficas. También hemos visto a lo largo de todas estas sesiones a desarrollar textos narrativos, la estructura de los diferentes textos, ya sean informativos, narrativos, argumentativos. Y también a desarrollar habilidades de comprensión con relación a lo que leemos. Entonces ahora también vimos acerca del proceso de comunicación, los elementos, así como las situaciones en las cuales se puede producir la comunicación. También vimos los niveles o registros de la lengua, así como los lectos que están relacionados con las personas y su papel dentro de la sociedad. Hoy vamos a ver otro tema que se relaciona con todo esto, que es el diálogo. El diálogo lo podemos nosotros encontrar tanto oral o escrito. Generalmente el diálogo se encuentra de forma oral. ¿Y un diálogo qué es? Pues es el intercambio de información entre un, vamos a llamarlo de primera forma un receptor y un emisor, o un emisor y un receptor. Pero cuando hablamos de diálogo vamos a cambiarle los nombres. Y el emisor será un locutor, el mensaje será la información y el receptor será un interlocutor. Y a lo largo que se produce el diálogo, estos van cambiando de lugar. El locutor se puede volver interlocutor y el interlocutor, locutor. ¿Por qué? Porque el diálogo se basa en eso, en un intercambio de información. Si recordarás también durante primaria aprendiste acerca de las normas de cortesía, es decir, dejar hablar a la otra persona, no interrumpir, hablar con respeto. Eso también se introduce en el diálogo, ya que un verdadero diálogo permite que una persona intercambie ideas con otra a través del respeto. Claro, eso no quiere decir que todas las ideas se aceptan, pero que en el diálogo es donde se llegan acuerdos o consensos, a través del respeto y la tolerancia a los demás. Pero también el diálogo se puede utilizar en los textos narrativos. Si recuerdas alguno de los cuentos que hayas leído, te podrás dar cuenta que siempre están hablando personajes, narradores, o que el narrador hace que hablen esos personajes. Pues eso también es un diálogo. Entonces podemos encontrar clasificaciones de los diálogos. Pero para iniciar entonces también, para que tengas un poco de acercamiento y te recuerdes acerca de lo que es un diálogo, vamos a leer el fragmento de un texto. Y vamos a analizarlo con respecto a lo que es un diálogo. Este fragmento. Había comprado aquel diccionario para que ella aprendiera las primeras palabras. Un día, era sábado, un sábado urbano y terriblemente frío, me confesó que el diccionario había desaparecido de la casa. Declaró, con la solemnidad de los adolescentes, que jamás pensó deshacerse de él y que por tanto la pérdida resultaba misteriosa y le asustaba. ¿Dónde habrá podido ir el diccionario? me preguntó. Ahora quiero que observes las palabras que están subrayadas. Confesó, declaró, me preguntó. Ahora, ¿te recuerdas que vimos los elementos de un texto narrativo? Y que siempre hay un narrador, es decir, aquel que relata los sucesos. Y que no necesariamente es el autor, sino que es otro personaje totalmente imaginado por el autor. ¿Quién es quien nos relata el suceso? Ahora aquí, ¿quién está hablando? En general, ¿quién dirías tú que está hablando? Y si pones atención a las palabras subrayadas, confesó, declaró, me preguntó, ¿quién dirías tú que está hablando en ese momento? Todas estas palabras, o estas palabras subrayadas, confesó, declaró, preguntó, ¿a qué nos recuerda? Recuérdate de la conjugación de los verbos, ¿en qué persona y en qué tiempo está conjugado? Podríamos decir que en una tercera persona, en tiempo pasado. Entonces, si nos dice confesó, declaró, preguntó, nos está dando la idea que alguien más está hablando y no es el narrador. Y podemos encontrar que el narrador nos está hablando cuando nos dice me confesó, me preguntó, o sea, a mí como narrador. Entonces, si te das cuenta, acá hay palabras que no son propiamente del narrador, sino que está diciendo lo que la otra persona le dijo. Esto es un diálogo también dentro de las narraciones. Es decir, reproducir lo que la otra persona está diciendo y hacer un personaje ficticio, un personaje real, en una entrevista, por ejemplo, de algún periódico. Pero esto lo podemos encontrar nosotros entonces en los textos también. Y es importante para que tú, entonces ya a partir de ahora, cuando leas un texto, sepas descifrar quién está hablando. Porque hay algunos textos que manejan el diálogo de tal forma que se añade o va dentro del párrafo y a veces nos hablan diferentes voces, por decirlo así, a la vez. Entonces, es importante para que tú ya puedas tener esa comprensión de quién está hablando. Pero también te va a servir si en algún momento tú escribes algún texto narrativo o haces alguna entrevista, sabes cómo reproducir el diálogo en tu texto. Entonces, vamos a ver qué es el diálogo. Como te decía, el diálogo es un intercambio de información. ¿Te recuerdas entonces del proceso de comunicación? La forma básica es emisor, mensaje, receptor. Son los tres elementos básicos siempre de la comunicación. Y siempre se espera una respuesta, tanto del emisor como del receptor. Siempre hay una intención por la cual se está dando un mensaje o se está transmitiendo la información. Y se espera una respuesta del receptor. Entonces, esto es nuestro proceso básico de comunicación. Y a partir entonces del mensaje, que es la información, se establece el diálogo. Es decir, un intercambio constante de ideas entre emisor y receptor. Y a estos, el emisor y el receptor, se les va a conocer como interlocutores. Es decir, que se interrelacionan. No puede haber un diálogo si no hay un intercambio. Siempre debe existir ese intercambio de comunicación o de información entre estos dos elementos de la comunicación. Y esto entonces nos va a generar el diálogo. Y el diálogo lo podemos encontrar oral o escrito. Por ejemplo, en este momento yo estoy a, podríamos decir, un discurso oral. ¿Crees tú que lo que estoy o estamos haciendo en este momento es un diálogo? Con base a lo que estamos viendo ahorita. Hay un intercambio de ideas. ¿Tú me puedes presentar tus ideas y decirme si estoy de acuerdo o no? O únicamente te estoy transmitiendo yo la información. ¿Qué crees tú? Y el diálogo oral es el que nosotros encontramos cotidianamente. Es el que nosotros más realizamos. Sin que te des cuenta, tú todos los días estás haciendo un diálogo o estás redactando, por decirlo de alguna forma, un diálogo oral. Cuando hablas con tus papás, con las personas que te acompañan en casa, con tus amigos, vamos a encontrar entonces que es el diálogo oral. Y si tú quisieras en algún momento transcribir o redactar algún diálogo en forma de texto escrito, le vamos a llamar entonces un diálogo escrito. ¿Pero qué diferencias hay entre estos dos tipos de diálogo? Bueno, ¿cómo te podrás haber dado cuenta si hablamos un diálogo oral? Es el que encontramos a nuestro alrededor siempre que nos comunicamos con alguien más en día a día. Algunos rasgos del diálogo oral es la espontaneidad. Es decir, espontáneo. Tú hablas de cualquier tema en cualquier momento. Y también vamos a encontrar a veces algunos errores al momento de hablar. ¿Te recuerdas que ya vimos algunos errores monfosintácticos, leísmo, laísmo, loísmo, de quéísmo, quéísmo? Pues estos errores se presentan en el diálogo oral también. Por el mismo hecho que es espontáneo, es decir, que se va generando en ese momento, no hay nada planificado. Entonces la manera de comunicarnos en la lengua oral es a veces con esos errores. Aunque recuerda también que si estamos hablando de registros, dependerá también del contexto. Cuando tú haces una presentación, alguna exposición, o es un tema muy importante, tú vas a cuidar la forma en que hablas y cómo utilizar las palabras. Mientras que cuando te estás desarrollando en tu contexto diario, o tu casa, no eres tan cuidadoso de las formas de expresarte. Pero esto es por lo mismo de la espontaneidad del discurso oral. Y también hablamos que dejamos a veces frases incompletas. ¿Te recuerdas del uso de los puntos suspensivos? Que una de las funciones era dejar frases incompletas porque ya se sabe de qué se habla. O porque se entiende que la persona con quien se está hablando, pues ya sabe qué mensaje le queremos transmitir. Entonces estos son algunos rasgos del diálogo oral, que es espontáneo, que va a tener errores, y se va a caracterizar por frases incompletas. Mientras que el diálogo escrito, vamos a llamarlo así, es un poco más preparado o elaborado. Porque como ya lo estamos reproduciendo en papel o en un texto escrito, ya vamos a buscar nosotros que esté gramaticalmente correcto, sintácticamente combinado, de forma correcta, que tenga un significado, porque alguien más lo va a leer. Y si no es con quien nosotros estábamos conversando o haciendo ese diálogo, la otra persona no va a entender. Entonces en el diálogo escrito nosotros ya cuidamos más la forma como nos vamos a expresar. En ese sentido entonces, ya es un diálogo más cuidado. Es decir, trabajamos los errores, los corregimos, y ya elaboramos un texto más cuidado, un texto, por decirlo así, más pulido. Ya le pasamos por el tamis de la gramática para verificar si está bien utilizado, los pronombres, si están bien escritas las palabras, bien colocados los signos de puntuación, para que se entienda ese diálogo. Entonces ya no hay tantas frases incompletas, sino que ya se trabajan oraciones. Y estas oraciones entonces ya se corrigen. Pero, también tenemos que tomar en cuenta qué imitación queremos hacer nosotros de ese diálogo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos el diálogo oral y el diálogo escrito. Y dentro de estos diálogos podemos encontrar diálogos literarios y diálogos no literarios. ¿Y cuáles son estos? Bueno, los diálogos literarios son aquellos que vamos a encontrar en textos narrativos, que tengan cierto toque literario. Toque literario, estoy hablando acerca de cuentos, poemas, novelas. Y vamos a encontrar no literarios. Son aquellos como los textos expositivos, informativos, argumentativos. Y dentro de los textos o diálogos literarios, vamos a encontrar internos y externos. ¿Cuáles son estos? Los internos son aquellos que suceden dentro del personaje. ¿Has leído tú algún cuento donde o en el que te están narrando qué es lo que dice el personaje, se queda callado, por decirlo de alguna manera, y sólo te exponen lo que está pensando en ese momento? Ese es un diálogo interno. Muchos le llaman o se conoce generalmente como flujo de conciencia o monólogo. Incluso en el teatro se maneja mucho este tipo de diálogo en el que el personaje tiene un diálogo a la redundancia, una conversación con él mismo, pero lo hace en voz alta. También lo vas a encontrar en algunos cuentos, en novelas. Esta es una técnica también. Y los externos son ya propiamente las palabras que dice el personaje a otro personaje. Es entre dos personajes o más. Entonces el interno sucede adentro del personaje y el externo cuando se relaciona con otro personaje. Y también tenemos los no literarios que los podemos clasificar en formal e informal. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Sencillamente que uno está planificado y otro no está planificado. Por ejemplo, una entrevista. Para una entrevista tú realizas un diálogo formal porque ya llevas o llevarás una estructura de qué preguntas vas a hacer. si ya lo has preparado te han dicho con anterioridad pero si en ese momento te informan que tienes que hacer una entrevista puede ser algo informal porque no tienes aún la estructura o la información necesaria pero en ese momento necesitas realizar esa entrevista. Entonces tenemos los diálogos literarios y los no literarios que podemos encontrarlos en cualquier tipo de texto. Y ahora ¿cuál es la estructura del diálogo? Esto también dependerá mucho del estilo del escritor que luego veremos cómo puede manejar los diálogos pero generalmente nosotros podemos encontrar los diálogos de la siguiente forma. Tenemos un guión largo que es el que nos introduce en el diálogo y vamos a encontrar los parlamentos es decir las palabras que menciona el personaje o la persona. Por ejemplo nuestro guión largo y nos va a decir hola y luego vamos a encontrar incisos que son las aclaraciones ¿a qué se refiere esto? Estas aclaraciones nos van a dar una idea acerca de movimientos sentimientos o acciones de quien está hablando hola dijo feliz nos está diciendo en qué tono dijo hola nos está aclarando porque pudo haber dicho hola dijo triste eso ya nos cambia entonces el contexto también tenemos ciertas características del diálogo la intención ¿por qué habla esa persona? ¿para qué va a hablar? si te das cuenta en varios textos o en cuentos que tú hayas leído o entrevistas no dice o no se dice todo lo que el personaje piensa sino que hay ciertas frases que se revelan al lector esto es para que tú vayas adivinando que esas son las inferencias vayas suponiendo por qué es que está diciendo esas palabras también tenemos la imitación ¿quién lo dice? ¿crees tú que si estás escribiendo un cuento y habla un niño con un adulto los dos van a hablar de la misma forma? y ahí es donde tienes que recordar el concepto de registro formal e informal y lecto cronolecto que depende de la edad y la época así hablará esa persona la fluidez y el ritmo ¿qué tanto debe decir? como te indico en los cuentos o novelas no te dicen o no escriben todo lo que hablan los personajes sino que únicamente algunas frases importantes que debe pronunciar ese personaje y también tenemos información implícita si no te están diciendo todo lo que dice el personaje tú tienes que inferir por qué está diciendo esas palabras por qué son relevantes o importantes en ese cuento y por qué no dijo otras entonces ya te permite analizar y por último entonces tenemos tres tipos de diálogo que vamos a encontrar siempre en los textos tenemos el diálogo directo lo que dice cada interlocutor veamos acá el fragmento diálogo directo lo podemos encontrar acá ¿dónde habrá podido ir el diccionario? me preguntó porque está refiriendo directamente las palabras que dijo ese personaje ahora tenemos el diálogo indirecto refiere lo que dice cada interlocutor por ejemplo me confesó que el diccionario había desaparecido de la casa no está directamente en el texto como las palabras o la pregunta que está acá sino que nos está refiriendo que dijo eso realmente no están saliendo las palabras de sus labios es como decir él me dijo que cuando has escuchado es que él me dijo que había pasado esto no es un diálogo directo sino que estamos refiriendo únicamente las palabras que alguien más dijo y también tenemos el diálogo libre es el que introduce en el párrafo lo que dice cada interlocutor pero sin especificar que lo está diciendo por ejemplo sintió frío yo seguía caminando aquí nos está introduciendo a otra persona a otro personaje no está hablando directamente de yo sintió frío yo seguía caminando es decir tenemos acá un diálogo libre porque nos está refiriendo a las palabras de otra persona pero no nos está dando la señal que esto lo está pensando alguien más sino que únicamente se introduce dentro del párrafo y eso nos hace a veces sentirnos un poco confundidos de lo que estamos leyendo porque no sabemos quién está hablando si es el narrador si es otro personaje o quién es el que nos está diciendo esas palabras entonces tenemos tres tipos de diálogos que tú vas a encontrar tanto en textos narrativos literarios textos narrativos no literarios y ahora que te queda de reto a partir de lo que aprendiste del diálogo haz un diálogo entre una piedra y una hoja van cayendo ¿qué crees tú que le puede decir una piedra a una hoja mientras van cayendo? y qué tipo de lenguaje o registro de la lengua podrían utilizar cada uno recuerde la importancia entonces de establecer los registros de la lengua y los lectos ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprenda en Casa ¿qué aprendiste en el programa? aprendiste acerca del diálogo los tipos de diálogo la estructura del diálogo y las características del diálogo comparte lo que aprendiste con alguien más y te recuerdo que laves tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial gracias por tu atención